Tiene 42 años, pero no parece, no parece. Ella dice que los años, últimamente dice que los años se le notan, no se le notan nada. Resulta que se hizo súper famosa y súper popular, y de ahí en más, es muy conocida por toda la Argentina, en 2001. Ustedes recordarán que estuvo en la casa de Gran Hermano hasta el final. Tenemos la suerte de tener a Silvina Luna acá con nosotros. Gracias María. Gracias, qué suerte que viniste. Gracias a vos por invitarme. Qué bueno que estés bien, se te ve bien. Estoy bien, trabajo mucho para estar bien. Sí, todos los días, un poquito como hablábamos fuera de cámara. Como dar ese primer paso y bueno, después se convierte en un hábito porque me encanta. Yo trabajo para el bienestar, para el buen vivir, a pesar de todas las dificultades que tenemos todos en la vida. Y empezaste en algún momento, clave en tu vida, a trabajar, estar bien, ¿no? Sí, hace muchos años. Empecé desde chica porque siempre fui muy curiosa y siempre fui de romper reglas, de, viste, como rebelde, de salirme como de lo que había que hacer. Entonces, de chica empecé como una búsqueda a los veinticinco, por ahí, y después a los veintiocho estudié cabalá. Bueno, estudié muchas cosas, pero justo empezó a coincidir con algunas cosas que me fueron pasando y que me dieron, en ese momento me dieron ciertas herramientas para poder sobrellevarlo. La belleza de siempre de Silvina hizo que desde muy chiquita le hicieran bullying en el colegio, ¿no? Sí. Vos te sabías dueña de una cara especial. Sí, bueno, mi mamá de chica me mandaba a castings y, bueno, había pegado una publicidad en Rosario muy conocida que salía en la tele. Perdón, te voy a tomar a vos. Y sí, y hubo una escuela que las chicas eran un poco bravas y me hacían bullying. Sí, fue feo, la verdad que fue una etapa que la viví, que no quería ir al colegio, que tampoco quería hablarlo con mis viejos porque no quería llevar eso a mi casa, pero sí, pasó. Porque Silvina siempre llamó la atención, pero lo que a mí más me llamó la atención es enterarme que la primera publicidad que hiciste es de un tratamiento para adelgazar. Sí, tal cual. Es muy simbólico eso, ¿no? Sí, es simbólico eso porque cuando yo estaba en la casa entré con una imagen de modelo porque, bueno, venía trabajando de eso. En la casa de gran hermano. Tenía 20 años, claro, en la casa de gran hermano. Y de repente fueron dos cosas que yo también me llaman la atención. Primero que salía esta publicidad mientras yo estaba ahí adentro y había engordado 10 kilos. Y después me pongo a pensar que yo me siento muy querida por la gente y en ese momento también. Y fue por cómo me tomé esto de engordar, ¿no? Como que no me importaba el aspecto físico. Y bueno, y después cuando salí de ahí, cómo empecé a trabajar y estar más expuesta en el medio. Y bueno, fue cambiando, ¿no? Por este tema estético que es el que vamos a tratar también, ¿no? Que es un momento en que Silvina se hizo una operación que le trajo consecuencias. Pero si vamos para atrás, en ese momento de explotar en gran hermano, la primera publicidad había sido una publicidad para adelgazar, un tratamiento para adelgazar. Y en gran hermano se te vio con todos los kilos, riéndote mucho de tu panza. Eso se recuerda. Sí, me encanta eso, Silvina. Sí, me encanta. Y un poco recuperando como esa esencia. Porque yo estaba recién llegada a Buenos Aires con toda la ilusión, con sueños por delante. Y me parece que pienso en esa Silvina y me quedo con algunas de sus cualidades. Porque era feliz con su cuerpo. Era feliz, no le importaba, no tenía ninguna presión, no tenía ningún estereotipo. O sea, bueno, ahora tengo unos kilos de más, está todo bien. Así que no, abrazos a Silvina porque me enseña mucho mirando en respro. Pero decís, esa Silvina, después cambiaste qué pasó en el camino. ¿Por qué no fuiste más feliz con el cuerpo? Yo creo que caí en la trampa de los estereotipos, que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro, de revista, que trabajaba con el físico. Y la verdad, si te tengo que decir algo, cómo llegué ahí. Porque yo creía que quién era no era suficiente. Yo creo que ahí empezó todo y después, bueno, tuvo sus consecuencias. ¿Que la imagen física era lo que no te gustaba? No, no era que no me gustaba, pero siempre como esa exigencia, ¿no? Que muchos la tenemos en distintos ámbitos. Y bueno, a mí me pasaba que la depositaba en el cuerpo. La búsqueda de la perfección. Sí, un poco sí. Y la valía también. Porque yo siento que no tenía los recursos o las herramientas como para consultar con tus viejos, con la familia, buscar otras voces. Creo que fui bastante inocente en ese sentido. Y bueno, además que me topé con un mal profesional, ¿no? Los médicos tienen que hacer el bien, no lo que pasó. Pero bueno, yo me responsabilizo por haber ido y por haber tomado esa decisión. ¿Esa decisión la tomaste en qué año exactamente? Esa decisión fue en el 2011. 2010-2011. En 2011 que te sometiste a una operación estética, ¿de qué trataba? ¿Qué te había dicho el médico que iba a hacer? En su momento me lo planteó como algo inofensivo. Como algo que no tenía, como se dice, como consecuencias. Me lo mostró, me mostró como todo el tratamiento. Y bueno, compré. Compré y yo lo veo mucho ahora también. Yo veo chicas de 20 años que se tocan la cara y ya empiezan con el botox, con los rellenos, con todo eso. Y creo que en algún momento somos esclavas de eso. Porque es como un círculo vicioso que no paras más. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado y realmente darse cuenta de lo valiosos que somos y que tenemos este cuerpito para esta vida y hay que cuidarlo y hay que nutrir otras partes. No solo los físicos, sino somos un todo y creo que el físico es una parte, la mente también, porque la salud mental es muy importante. Y bueno, y después alimentar el espíritu. ¿Cuándo te enteraste de que esa operación te traía consecuencias? Al año, ponele, me hice un estudio de laboratorio y bueno, salió que tenía ahí algunos desajustes. Y ahí empezaron a investigar y bueno, lo asociaron con esto. ¿Qué es lo que salió ahí? Hipercalcemia es lo que me produjo. Y bueno, desde ese momento... Hipercalcemia, que expliquémosle a la gente por qué. Porque algo que te había introducido, algo era tóxico. Básicamente porque mi cuerpo rechaza eso. ¿Te introdujo algo que era tóxico, un relleno? Básicamente, como te decía, mi cuerpo rechaza eso y bueno, después se empezó a estudiar y había otras chicas también que padecían lo mismo. Entonces, por eso llegamos al juicio oral que fue hace poco. Y que bueno, ya está. Yo hice mi parte en la justicia. Es denunciar al médico. Claro, nadie me va a devolver mi salud. Y la verdad que yo elijo no tener como resentimiento o bronca. Ya lo tuve en algún momento, pero hoy elijo no quedarme con eso. Pasaron 12 años después de esa operación. Las consecuencias fueron serias. Porque fueron pasando los años y te tuviste que empezar a dializar, ¿no? Sí, sí. A necesitar ayuda para tu riñón, ¿a partir de cuándo? Como decías vos, fueron 12 años que bueno, también me tuve que ocupar un montón. No me imaginaba que iba a llegar esto tan pronto, sinceramente. Y esto fue el año pasado, más o menos en octubre, noviembre. Que bueno, empezaron a hacerme estudios y mis riñones no estaban funcionando básicamente. Y bueno, fue duro en ese momento como este proceso de ir, bueno, tres veces por semana, cuatro horas. También otras cosas que trae, como cansancio, por ahí dolor de cuerpo. Así que bueno, hoy siento que estoy más entera, aceptando muchas cosas. Y siempre buscando estar mejor y dándolo lo mejor de mí en cada cosa que estoy haciendo. ¿El tratamiento lo tenés que seguir? ¿Seguís yendo a dializarte tres veces por semana? Sí, eso hasta que me trasplante. Pero todavía, como habían dicho que estaba en lista, que iba a ser pronto, pero todavía falta. Te hacen muchos estudios antes de eso, pero sí, voy camino al trasplante. ¿Te hacen estudios antes de estar en la lista del INCUCAI? Te hacen muchos estudios, sí. Te estudian de P a P y sí. ¿Eso no terminó? Eso no terminó. ¿Para vos es un alivio pensar en el trasplante? ¿Vas a dejar de ir a dializarte tres veces por semana, cuatro horas? Sí. Sí. La verdad que sí. Y me metí en un mundo que yo desconocía, pero hay gente que dializa hace muchos años. También esto de la lista de INCUCAI, como que aprendí que todos somos donantes, salvo que vos digas que no lo sos. Pero igualmente no alcanza, porque hay 35.000 personas en diálisis hoy en día. Y si te fijas en los trasplantes que se hacen por año de riñón, son muy poquitos. Y además se llama calabéricos esos, calabéricos. Y tiene que ser por muerte cerebral, o sea que no es cualquier muerte. Sí. Sí. La verdad que tengo una compañera en diálisis que hace tres años que está y dos veces probaron también con dos riñones y no fue compatible. Hay una serie de dificultades. Entonces, primero terminar los estudios. Sí. Después ponerte en la lista y que llegue el riñón. Después ponerme la lista, esperar, salvo que uno tenga un donante vivo, que puede ser un pariente, bueno, un amigo. A mí me pasó algo muy loco, pero cuando salió todo esto, me escribió mucha gente. Mismo hablé con Roxana, que es la presidenta del INCUCAI. También me hablaba que habían escrito a INCUCAI. Mucha gente que quería donar un riñón. O sea, yo me quedé impactada porque somos un país solidario. O sea, que la gente quiera donar altruistamente un riñón me parece, no sé, me llenó de, bueno, no sé, de amor y de algo que no sabía que podía pasar. ¿Y te imaginas que eso puede suceder? ¿Aceptar un riñón de alguien que no conoces y que no quiere verte sufrir? No lo sé. Realmente no lo sé. Cuando llegue el momento, se verá. Se verá. Sí. Tenés también corticoides que tomar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, he tomado. Digo, que también traen daños colaterales impensados, ¿no? Sí, sí, sí. Son muchas cosas que tuve que atravesar, pero estoy firme. Estoy de pie y con muchas ganas de volver a recuperar mi vida. ¿Qué sentís que te sostiene? Uf, el otro día hablaba una amiga que el querer en mí y el darme cuenta lo valiente que soy por sostener el proceso. No todos estamos en una, yo siempre digo eso, y todos estamos en un proceso. Y el hecho este, que parece una frase dicha, pero estar de pie, yo siempre digo que podés transitarlo de rodillas o de pie. Yo elegí eso. Eso me da fortaleza, me fortalecen mis vínculos, mi red de contención, que son mis amigos, que son mi familia. Son como varias cosas que te van ayudando a sobrellevarlo. Yo siento que el hecho de despertarme todas las mañanas y estar viva quiere decir que todavía tengo muchas posibilidades. Y bueno, me aferro a eso y sigo adelante. Está llena de amigos, Silvina Luna, pero llena. Por todos lados hay amigos y gente querida que te acompaña mucho. Sí, son un re sostén. Me siento muy amada por mis amigos, que son mi familia, porque hace mucho son de toda la vida, desde que llegué acá. No puedo dejar de pensar en la... Y mi hermano, que es todo en mi vida. No puedo dejar de pensar en la cantidad de mujeres que te están viendo y pueden aprender algo de lo que vos estás transmitiendo. De esto que hasta ahora contaste, después de otras cosas más pueden aprender. Pero de esto, pueden aprender algo en relación al espejo. Los estereotipos siguen, hay muchas mujeres que sufren cuando se ven al espejo. Hay algo que veías y que no era como vos lo veías. Hay algún defecto o varios o todo que no veías realmente, ¿no? Sí, en ese momento ni hablar. Y hoy por hoy también. Uno es mirarse al espejo y aceptar y quererse y ver el paso del tiempo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que es mala palabra. Envejecer, el paso del tiempo. Y creo que, bueno, como decía antes, la valía está en otro lado. ¿Te daba miedo envejecer o que pasara el tiempo y perder trabajos o que no te llamaran tanto como en tu época más joven? Sí, claro que sí. ¿Quién no? O sea, creo que, y sobre todo las mujeres. Porque vos te fijás en los hombres y nadie dice, che, qué le pasó o si está, bueno, gordo, flaco o esto, el otro. Creo que la presión está más sobre las mujeres. Y relacionada y asociada al trabajo. ¿A que te contraten? Sí, bueno, en su momento, como te había dicho, yo estaba trabajando en teatro de revista, había como engordado unos kilos y sentía que no estaba como en condiciones de subirme a un escenario. ¿Y alguien te decía algo o era tu percepción? No, era mi percepción, claramente. Imagínate viendo las fotos de esa época, no tenía ninguna necesidad. ¿Con qué ves hoy cuando te ves en el espejo? Es un trabajo de todos los días. Sí, sí, porque hubo muchos cambios físicos. Y hay días que uno se ve mejor, hay días que se ve peor. Creo que nos pasa a todas. Pero el hecho de, sí, hay que hacerlo como un hábito, ¿no? De mirarnos con amor. Y, qué sé yo, a mí me trajo mucha confianza en mí. Y eso, como un proceso amoroso con nosotros, con nosotras mismas, con nosotros mismos. Después que te pasó lo que te pasó, si hay algo también que te puso de pie es consultar especialistas, viajaste a Estados Unidos, buscaste información, te moviste mucho. Sí, yo creo que el conocimiento te da mucha entereza y seguridad. Lo peor que te pueden hacer es tener incertidumbre o lo peor que uno puede, porque me ha pasado, de no tener un diagnóstico, de no saber, hay respuestas que todavía por ahí en mi proceso no tengo. Entonces, el hecho, sí, de tener conocimiento te da cierto alivio. Y siempre fui una buscadora de eso. Una buscadora de encontrar el mejor médico, la mejor terapia o el tratamiento. Más que buscar, me gusta la palabra como ir al encuentro. ¿Y qué te dijeron estos especialistas de los Estados Unidos? Todo esto que fuiste buscando. Hablo de los médicos, ¿no? A nivel médico, me decían que no se podía hacer una cirugía para extraerlo. Pero hiciste otros cambios, decías. Sí, sí, empecé como en este encuentro, no solo de poder rodearme de lo mejor, sino de empezar también a buscar otras alternativas y a nutrir, como te decía, otras partes, ¿no? Como esto de la esencia, de poder parar la mente y escuchar realmente el corazón, que eso me lo dio la meditación, que arranqué hace muchos años. ¿Qué es muchos? Y de los 25, más o menos. ¿De antes? ¿25, sí. Antes de la cirugía, antes de que empezaran estos problemas. Sí, claramente después se hizo como más fuerte después de todo esto. Volviste a la Argentina, no te podías operar y decidiste transitar otro tipo de disciplinas que en algún momento ya casi te convierten en una maestra. Porque este libro, simple y consciente, le cuento a la gente y si podés agarrarlo y mostralo, que yo ya leí. Habla de todo lo que fuiste aprendiendo estos años, que es un montón. Sí, primero hablo un poco del pasado, de mi historia, de cómo resignifiqué muchas cosas. Es como ir al pasado para ver ciertas cosas y cómo fui sanando. Y después sí, una segunda parte que hablo de todas estas experiencias y encuentros que tuve con gente maravillosa, con gente. Me he metido por lugares de todo, de hecho de todo. Estás pensando en algo en particular. Yo lo que recuerdo, y lo leí en el libro, es cuando estuve con los Hare Krishna. Ah, también, sí. Que ibas por las plazas cantando. Sí, me encantó. O sea, fuiste como buceando por todos lados. Después estudié budismo, después, yo creo que esto que vos decías de la maestría, creo que todas las respuestas están dentro mío. O sea, saqué en conclusión después de haber experimentado muchas terapias o herramientas, o sí, o esto del budismo, del Hare Krishna, es que son herramientas que ayudan, pero vos sos tu propio maestro. O sea, cada uno tiene, yo tengo, no sé, maestría en el dolor, en esto del cuerpo físico. Pero bueno, cada uno tiene su maestría en su vida, en algo. ¿Se puede trabajar el dolor? ¿El dolor físico? Sí. Me pasó y, bueno, a veces me pasa. Son días que uno se levanta de una forma, de otra, pero yo estoy muy enfocada y alineada en el cuidado. En el cuidado de mi físico, de mi mente, para sobrellevar esto, que creo que todos esos años que tuve de encuentros, me ayudan a hoy tener como una firmeza con todo lo que estoy transitando, con el proceso. O sea, ¿se puede disminuir un dolor que vos sentís dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Hay días que siento dolor corporales, sí. Por los tratamientos. Claro. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué te dicen que va a pasar en cualquier caso, no? En el caso de la espera del riñón, que llegue el riñón. Y son todos interrogantes, porque muchas cosas que tienen que suceder. Entonces, al principio me ponía ansiosa por esto de no saber cómo seguía, cuándo iba a ser, de qué manera. Entonces, aprendí a ir muy chiquito, o sea, al día a día, a, bueno, hoy, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué me voy a regalar a mí? ¿Con quién voy a decidir compartir? Como que le encontrás otro sentido a la vida, más sentido. Y con el futuro vamos viendo. Sí, sí. Confiar también. Hay un momento que yo siempre digo un mantra que es suelto y confío. Como que hay un momento que también confías en la vida. Bueno, pero debes tener algún tipo de escenario, ¿no? De plantearte, bueno, esto me puede pasar, esto otro. Sí, encontrar médicos que me han dado información sobre todo esto, también me dio un cierto alivio y una cierta seguridad y firmeza en seguir, en perseverar y en estar así, de pie y no de caer. Todos los días me propongo eso. ¿Qué haces cuando estás triste o angustiada? Me lo permito. Me lo permito. ¿Y elegís sola a estar? A veces sí y a veces no. Depende. Pero sí, todos tenemos días. Lo que pasa es que creo que venimos de una generación, o por lo menos a mí me pasó, que por mucho tiempo escondí eso que me pasaba. O siempre tener que estar bien. Y por ahí no darle lugar a esa tristeza o eso que querés decir y no dijiste. Y que creo absolutamente que después uno empieza con estos síntomas por no haber expresado. Entonces hoy expreso todo y también me permito como esos momentos de que si estoy mal, bueno, hoy estoy mal. Y si tengo que llorar, lloro y me descargo con todo. Pero esa emoción que viene, por algún lado hay que descargarla. Hace un tiempo leí que quería ser mamá. No sé si sigue presente ese deseo. No es algo que tenga hoy en la cabeza. Obviamente que lo decía mucho y está como una, hay una lucecita de que quizás pueda ser, pero bueno, hoy tengo que ocuparme de otras cosas. ¿De sanar? De sanar, tal cual. Los médicos te curan y las personas sanamos. Bueno, entonces queda como algo pendiente. Y con el trabajo, ¿cómo te manejas con el trabajo y con la salud? Porque tenés esta actividad cuatro horas, tres veces por semana por ahora. Sí, la verdad que, bueno, ponerle este libro fue parte de mi proceso y de encontrar proyectos que estén alineados con lo que soy hoy, con lo que quiero transmitir. Y se vienen cosas muy lindas con respecto a eso. Pero yo hace poco que te vi en una plataforma sexy, ¿cómo se dice? Sí, sí. ¿No? ¿Lo disfrutaste? Sí, casi todo lo que hago ya a esta altura es como que lo elijo porque sí, porque lo puedo disfrutar, si no, no lo haría. Lo digo porque tiene relación con el cuerpo, estás mostrando el cuerpo en esta plataforma, ¿no? Bueno, pero casualmente yo venía de estar como muy en mi casa, muy en esto como escondida. Había estado en una isla viviendo nueve meses, imagínate. Entonces fue como decir, bueno, me pongo linda de nuevo. Eso que a veces necesitamos las mujeres, ¿no? Y en ese momento, no sé, me trajo algo que necesitaba seguramente. Digo, debe haber sido distinto después de los cambios físicos también tomar la decisión. Sí, también. ¿Cómo pude? Sí, por eso te decía, como volver a verme ahí, qué sé yo, empoderada. Sé que es una palabra un poco trillada, pero sí. Desinhibida, digo. Sí. ¿Feliz con cómo sos ahora? También con lo que es parte de mi esencia, que hablábamos cuando llegué a los 20 años. Entonces era súper divertida y me gustaba explorar y experimentar y no quedarme solo en un lugar o en una etiqueta como hablábamos recién. Hace unos días hablaste en las redes de un posteo donde te criticaron mucho. ¿Qué te criticaban? No, igual, a ver. Yo creo que esto de los haters también traen luz porque se ve reflejado un montón de cosas que suceden. Pero bueno, después de que vi el posteo también me quedo con la cantidad de mensajes que recibí. Pero antes, digo. Sí. Cuando tomaste la decisión de mandar un mensaje, ¿qué te habían dicho, qué habían posteado, qué te lastimó? ¿Qué es lo que dijiste? Fue el día anterior, el día posterior, yo subí un reel a mi Instagram de maquillaje y empezaron a bardear con la cara, como cosas de mi cara. Y bueno, me quedé como pensando, ¿no? Bueno, qué sé yo, que la tengo gordita, que qué le pasó, que qué se hizo en la cara, que estoy toda operada en la cara. Bueno, nada, ese día me quedé como bastante reflexiva y al otro día en la mañana me levanté y, no sé, salí al balcón y dije lo que sentí en ese momento. Fue un mensaje realmente genuino y, bueno, tuvo mucha repercusión. Yo no sabía qué te habían dicho. Lo que recuerdo es que dijiste muy claramente, no me puse más nada, no me puse más nada en la cara, ¿no? Sí, que esta cara es porque tengo 42 años, porque el tiempo me pasó y decía también esta frase de me pasó la vida. Tampoco tengo que dar como explicaciones de eso. ¿Qué te habías hecho en la cara? ¿Vos dijiste nada? No, hace años, he sido esclava de eso, como te decía antes, esclava en el sentido de que de chica uno empieza a tocarse, ¿para qué no? Como por ahí, como te decía, con 20 y pico de años y, bueno, hace años que no lo hago porque, bueno, no puedo atentar contra mi cuerpo y esas son cosas que para mí te invaden. No es lo natural, entonces decidí hace años dejar de hacerlo y no creo volver a eso de nuevo. Claro, ¿lo tenés asociado a quien te intoxicó? Y sí, me empecé a cuidar en muchos aspectos. Como que a veces no sabemos cuidarnos y es un todo, ¿viste? Es comer, la alimentación que es tan importante y sobre todo cuando atravesas algo de salud, con quien decidís dar una nota, con quien decidís que te acompañes. A partir de que me pasó esto, como que el tipo dice, Moria, el decorado no existe. Te aferrasa realmente a las personas que querés, que están ahí, que te sostienen. Y bueno, empezás a... son prioridades y todo es como más chiquito. Limpieza, me dijo Tini de Bocura hace algunas semanas. Sí, ay, la amo, sí, limpieza. Limpieza en todo sentido. Bueno, yo ese concepto medio minimalista lo empecé a aplicar. Siempre fui media gitana de mudarme, dejar cosas. Ya lo tenía como en mi esencia y entendí que no necesito muchas cosas. Vas a mi placar, bueno, ahora estoy divina porque me prestaron, viste, nosotras nos prestan ropa para hacer ciertas cosas. Pero vas a mi placar y tengo muy poco. Mis amigos se sorprenden porque por ahí se piensan que uno tiene miles de zapatos. Y no, ando con muy pocas cosas y creo que todo lo que tenemos en nuestra casa, objetos, como darle un sentido. No consumir por consumir, tener por tener. Después me mudé muchas, muchas veces, entonces como fui dejando cosas. Me encanta cada mudanza porque hago una limpieza, pero es más, un amigo me prestó su casa y le dije, bueno, yo te voy a limpiar. Y bueno, cuando volvió le había tirado todo. Y en relación a la justicia, que lo nombraste en algún momento, ¿ya está esa etapa terminada? ¿En qué estatus está la demanda Lotoqui? Ahora están esperando como la sentencia firme. Le dieron cuatro años de prisión, que bueno, es polémico, pero también fue un avance y un logro porque en Argentina es muy difícil comprobar la mala praxis. Y realmente que lo hayan condenado y todavía sigue saliendo, o sea, sale diciendo que es inocente. Pero hay un montón de casos, ¿solamente cuatro años? Sí, solamente cuatro años. ¿Es muy difícil de probar? Bueno, algo se probó porque está condenado y hay muchos casos. No solo las chicas que denunciamos, sino muchas chicas que fui conociendo, que se han contactado conmigo a lo largo de estos años, los cuales prescribió en muchos casos o no se animaron a denunciar por vergüenza, porque la familia no sabía. ¿A vos qué te llevó a hacerle la denuncia? El hecho era que, justamente, que no opere más, ¿no? Y todavía sigue operando, porque en nuestro país, o sea, es increíble. O sea, está condenado y todavía no le han sacado su licencia. ¿Después de esa condena, que es pequeña, puede llegar a haber una apelación? Sí, creo que sí. Creo que sí. Pero bueno, como te decía antes, eso está en manos de los abogados y yo ya hice mi parte y creo en eso y creo que todos los actos que nosotros tenemos también tienen sus consecuencias. Así que, bueno, él tendrá la suya. ¿Qué hiciste con la bronca que a uno le provoca que le haya pasado eso, que no está pensado en la vida, que uno se cruce justo con un delincuente? ¿Con un médico es un delincuente que hace algo que no hay que hacer? Bueno, quizás, viste que te hablaba antes de no expresar o guardártelo. En ese momento sentí que tenía que seguir y hubo muchas cosas que no me permití y tienen que ver con eso, ¿no? Con esa bronca en su momento, con esa frustración. O sea, pasé por muchos estadios, la verdad. O sea, ¿te la guardaste? Sí, como que yo en esto de seguir adelante es como que, bueno, me levanto y ya está, porque el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Yo por ahí hablaba con otras chicas, otras víctimas y, viste, estaban con un odio y con... No es parte de mi esencia, obviamente, que es horrible lo que pasó. No, o sea, pero bueno, yo creo que todo pasa por algo que entiendo que todo es perfecto como es y que el aprendizaje que yo tenía que transitar en esta vida pasa por eso. Y encontrar un propósito, ¿no? Cuando nos pasa lo que nos pasa, ¿qué hacemos con eso? ¿Siempre fuiste así? ¿Cómo? ¿Tan paciente? No, definitivamente no. No, no, no. Fui muy inconsciente por resumirlo en muchas cosas. Y después, bueno, empecé a buscar como esa armonía y empecé a elegir cosas que me den paz, básicamente, que creo que es lo que buscamos todos, ¿no? Vos decís que estás centrada desde hace largo tiempo en el día a día, en este momento, en el ahora. Sí. ¿Hay alguna fantasía de haber un momento ideal o algo donde vos sientas, acá voy a estar del todo bien, donde puedas fantasearte en algún escenario? No, yo agradezco todos los días en el estadio que estoy, porque nunca sabes si puede ser peor. Y eso va para todos, o sea, estamos acostumbrados a pensar que, o sea, no hago lograr ciertas cosas porque lo tenemos en lo cotidiano. Y realmente es un ejercicio para hacer, porque nunca sabemos cuánto vamos a estar. Y ese es mi pensamiento y mi filosofía todos los días. ¿No te fantaseás en un lugar, viviendo, estando casado, teniendo hijos, perros? Sí, claro. Sí, no, no, no sé si eso, pero sí tengo sueños. ¿Cuáles? Y eso es lo que me mantiene de pie, o sea, los sueños, querer vivir, querer seguir adelante. Y eso, igual también pongo metas cortas, porque a veces todo eso es como mucho. Y tampoco sé si cuando llegue todo eso voy a ser realmente feliz. ¿Cuáles son las metas cortas? Hoy elijo. Ahora. Metas cortas, bueno, seguir como en este camino de alineación con lo que tengo que hacer. O sea, hacer todo lo mejor que puedo en el sentido del cuidado, de buscar, bueno, como te decía, los mejores médicos, los mejores tratamientos. Y sé que eso va a llegar. Claro, o sea, con este libro quise eso, compartir como mis experiencias y si el mensaje le llega, aunque sea a una persona, es como que me doy por hecha. Cuando la gente lee el libro, bueno, vos lo leíste, es una lectura fácil y te interpela en todos los sentidos. Creo que todos los capítulos tienen algo que, o por lo menos eso me devolvieron, ¿no? Que se sintieron identificados o identificadas. Ahora, hay dos temas. Uno es lo que uno tiene ganas de hacer y otro es las ofertas que hay de trabajo y hay que pagar las cuentas. ¿Cómo se hace en estos momentos? Que no esté en esto el tiempo del mundo, además. Yo soy una persona abundante. Me considero abundante porque pienso, no pienso en lo que me va a faltar, no veo el vaso medio lleno. O sea, soy una persona que siempre sé que voy a estar bien, que las cosas llegan. Y así fue toda mi vida. Siempre el tema del dinero no fue un problema o una preocupación. Trabajé 20 años en los medios y vi muchísimas cosas lindas. Y creo que toda esa gente o toda esa popularidad también creo que está bueno para comunicar lo que tenga que comunicar. Me parece que es usar eso para un bien, ¿no? Entonces hoy elijo qué comunicar. Todo el mundo se hace problema todo el tiempo por cosas menores. Sí. Sí, lo veo mucho. Lo veo en mi gente cercana y es como que todo el tiempo trato de que vean, nada, que agradezcan y que valoren lo que tienen en su vida, que es un montón. Pero a mí me ocupa hoy el problema de salud. Pero yo no soy solo el problema de salud. O sea, Silvina tiene muchas aristas, tiene muchos ámbitos en el cual desarrollarse. Elegí no quedarme en un lugar de víctima. De por qué a mí o por Silvina. Yo me pongo en otro lugar y eso me da mucha satisfacción. Porque podría haber pasado que me he deprimado, que todo sea mucho, porque sí, en un momento y sigue siendo a veces como muchas cosas, muy abrumador. Que si no tenés la mente ahí trabajada y algunas cuestiones, que paso por arriba. ¿Cuál es lo más duro, el momento más duro? Bueno, quizás esto de tener que ir a diálisis, que ocupa mucho tiempo y todo esto que uno no sabe cómo va a ser. Que podés tener como, bueno, quiero llegar a esto. Pero hay un montón de cosas que todavía quedan resolver. O sea que lo duro es la incertidumbre. El no saber cómo sigue. Yo creo que sí, eso. Eso y en su momento también que no sea como un monotema, que no venga a poner gris toda tu vida. Porque ahí es cuando también, ahí tienen que estar tus amigos y por lo menos en mi caso, como alentándote y sacándote de ese lugar y darnos cuenta que somos mucho más grandes. Y no grises, sino verdes. Y no grises, verdes. Antes me vestía toda de blanco, negro, gris. Te juro, eran como mis colores. ¿Antes cuándo? Toda mi vida he sido así como básica y ahora me estoy animando a usar colores. Me da la esperanza justo, ¿no? No me había dado cuenta. Gracias por el libro y por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, María. Un placer conocerte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.